Y te dicen, oye Youdi, tú estás en chión Siempre con hembras y en fiesta Y nadie pregunte, ay, si sufrí o si llamo Oye, si tiene una pena, te llenes muriendo Y aún se me canta, porque no me voy a cantar Y tú estás en chión, y tú estás en chión Y tú estás en chión, y tú estás en chión Y yo, yo siempre canta, por el lugar donde quiera Pero cuando el show se acaba Soy un humano cualquiera Y sigo mi vida, ay, con risas y penas Ojo, con la casa menor, y con cosas buenas Yo soy el cantante, mi dinero es cantar Y el público pagado, canta, mi dinero es cantar Y el público pagado, canta, mi dinero es cantar Y el público pagado, canta, mi dinero es cantar Y yo me voy para Puerto Rico, poniendo vasos en colores Hoy te dedico, mis mejores fregones Ay, pero vengas en la limonada, si de siete cañones Hoy te dedico, mis mejores fregones Ahora vamos a recordar, desde el tiempo, los mejores Hoy te dedico, mis mejores fregones A Juan Ile, a Juan Ile, ay, ay Hoy te dedico, mis mejores fregones Si, 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 te conozco, vengalado Aunque vengas disfrazado, salado ¡Llevo! ¡Vamos allá! Hoy te dedico, mis mejores fregones Hoy te dedico, mis mejores fregones Hoy te dedico, mis mejores fregones Ay, tírame, tírame, tírame con lo que tengas Que yo le doy con los cajones Hoy te dedico, mis mejores fregones Hoy, no es conozco, vengalado Aunque vengas disfrazado Hoy te dedico, mis mejores fregones Ay, tírame, 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 tírame Y me acabe, tírame, tírame, tírame Buena, tírame, tírame, tírame Hoy te dedico, mis mejores fregones Ahí, no vamos Café 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 Oye, aléjate bandolera, aléjate mochichera Y cuando llegaste a mí, aléjate bandolera Ay, cuando te alejas te voy a ver, ay, con el palo con la correa Y cuando llegaste a mí, aléjate bandolera Si te tiré por la ventana, que te subiste por la espalera Y cuando llegaste a mí, aléjate bandolera Oye, que cuando te alejas te voy a ver, te voy a ver Y cuando llegaste a mí, aléjate bandolera Oye, aléjate bandolera, aléjate bandolera Tú eres mi hermana y mochichera, aléjate bandolera Y te pones chichas, muchacha, de nada afuera Aléjate bandolera Aléjate bandolera Oye, ya no te quiero Aléjate bandolera Oye, ya no te adoro Aléjate bandolera Ya tú no eres a mí, tesoro Aléjate bandolera Ay, cuando tú quieras termínalo Aléjate bandolera Es la cosa el aplauso para ustedes mismos